Leslie Polinesia nos da la noticia de que está embarazada. Resulta que el día de ayer mi querida Leslie Polinesia publicó de la manera muy ella de un video que hasta a mí me daban casi ganas de llorar, la verdad es que está muy bonito el video que si no lo han visto pues ya saben que pueden ir ahí a sus redes sociales a verlo donde ella nos comparte que así como siempre desde que iniciaron, que empezaron los 14, 16 creo que 14, 16 años más o menos empezaron los Polinesios si no me fallan ahí las cuentas y si no corrijanme no me importa, pues dice así como yo les he compartido todas mis etapas todas mis vivencias desde que era un adolescente y demás, ahora quiero compartirles que me estoy transformando que estoy viviendo una nueva época, que ahora que viene esto en mi vida pues también quiero hacerlos partícipe de ellos entonces acá salen muchas cositas y de cosas como de una flor transformándose ya ven esto de las formas de las flores que cambian según las etapas del año y tanto así y pues al final que dice así que bienvenidos a esta mi nueva etapa y fum más el paneo y ay sale un machino ponles para empezar la carita porque yo quiero resaltar algo que ayer les compartí en TikTok la verdad es que a la Lesslie se le ve la carita bien, así como bien iluminada yo no creía en eso de los ojos brillosos mijo yo no creía pero a Lesslie si se le ven sus ojitos brillosos si se le ve la carita de contenta evidentemente también en el video ahí les voy a poner porque ese es cuando hace el paneo dice bienvenidos a esta mi nueva etapa de vida y ahí, ay mira ya se le ve la pancita bien formadita ¿cuánto tendrá tú? como unos cuatro, ¿no? ay no sé, aquí la encarajada fuiste tú y yo preguntándote y yo preguntándote antes no me preguntó semanas ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas de gestación tendrá tú? yo ¿cuánto medirá a estas alturas el baby? no sé qué decirte bueno, yo sí también más o menos he hecho unos cuatro mesecitos por ahí de tener Lesslie Polinesia el punto es que la verdad se ve muy bonita el video está muy bonito muy bien hechecito su vocecita muy, muy ¿cómo se dice? como muy amigable para el video porque si dura algo el video y pues ya dijo que nos va a estar compartiendo ahora esta nueva etapa de ella en su personal y aparte en la página también ahí de los Polinesios pues mijos esperemos la revelación ¿cómo irán a hacer la revelación? obviamente también ya hay muchos edits ahí de ay, ¿cómo puede ser posible? están viviendo todas sus etapas y no sé qué y ponen de cuando era más chiquita y ahora que está grande y ahora que va a ser mamá también en el video evidentemente compartió dice pues yo nunca he sabido lo que es ser mamá pero créanme que estoy aprendiendo día con día y me está gustando esta etapa entonces pues mi querida Lesslie Polinesia desde aquí a lo mejor a uno nos topa después de esto nos vas a topar pero desde aquí desde Vicky Mitch pues ya sabes que te mandamos un abrazo que vivas esta etapa del embarazo muy bonita y pues vamos a estarnos enterando de todo lo que vive Lesslie Polinesia seguramente aquí también les vamos a contar cuando haga su gender reveal vamos a ver qué es niño o niña quién le van qué creen que sea pues bueno que empiecen las apuestas dicen por ahí y ya saben que pueden dejar su bonito comentario aquí si les gustó este video dejen su like y compartan para llegar a más personas hasta aquí la información Chimino córtale